Mira qué pedazo de raciones de ceviche Y le dan una vuelta a todos los clásicos de la cocina peruana Como esta causa, que no es limeña, sino acevichada Esto es una papa rellena, pero muy rellena Con carne molida y huevo Y de nuevo, mira qué racionaca Ah, y este es el plato que más me sorprendió, el pulpo al olivo El pulpo sabe a aceituna Y este plato de cocina amazónica Tienes que pedirlo sí o sí, vienen siete cestitas como estas Pero si eres un poco más clásico, pídete el ceviche carretillero Muy cargado de chicharrones de calamar Y como todo aquí, súper abundante Y el último plato lo pedí por curiosidad Y es que no me esperaba un arroz de marisco en la carta Estaba de lujo, textura de risotto y muy intenso Y de remate dulce, esta versión del lemon pie Pero de maracuyá Buenísima crema y merengue El sitio se llama Misto, está a las cara de la Champla en la parada de Urgell Y hasta el próximo vídeo